pero y por qué que tuvo que ver con cuando murió mi abuela para que haya perdido perdido la foto se perdió el la cámara igual que mi mamá tenía un álbum de fotos de cuando estábamos pequeños y cuando se vino ya estaba unido por acá lo perdieron el álbum no apareció ya así fue a mí y por eso yo no tengo ni un álbum muy guardado los tenis es que así lo había metido yo el pochón así no se lo llevan más rápido es que quizás usted estaba demasiado hermosa fíjense que fuimos una vez a la playa ya como se llamaba allá nos sacamos fotos así ya sacaban fotos y por teléfono y una persona sacaron una foto y entonces increíble pero me dice yo tengo una foto suya de veras de modelo había ocupado quizás de modelo de modelo lo había ocupado guardada la tenía y si la escondía porque la escondía sí que la podían robar no la escondía porque como quizás por la mujer porque tenía hace cuántos años fue como ochenta años hasta pero todavía tenía la foto pero todavía está vivo ya no está vivo porque tal vez murió con los recuerdos con él la foto murió con él pero hace como uno antes de que se muriera a él cinco años antes que se muriera me dijo que esta foto era la tenía y yo no creía es que dice que la tenía porque te daba salud todas las mañanas todas las noches cada vez que brindaba decía a salud de la Lidia brindaba porque yo estaba con un traje de baño amarillo amarillo todas las que dice la boca rica pues pobre foto toda esta es mía la estoy viendo blanquito la estoy viendo jovencita la estoy viendo jovencita no sé si para el cumpleaños no la estoy aburrida Lidia ahorita que vamos a pasar ahí por el terreno este de frente iba que le gustaría tener ahí enfrente usted algo que le gustaría tener así como lo primero que usted vea cada mañana de vecina vecino que le gustaría tener ahí que mira usted en el futuro ahí una casa o un pedido ya no yo decía que una cancha para que pero es que la cancha tal vez la hacemos allá pero allá adentro porque está más cerca de la sede es que sí porque ahí quería hacer la cancha yo pero que más mira ahí el futuro suyo un cajero para sacar un cajero un cajero un cajero un parque ahí bonito un parque de árboles un restaurante un restaurante un medio parquecito un parque un parque un parque ya lo tenemos allá también lo que pasa es que ya va a ser aquí y ya va a ir allá ya en caballo van a estar desperdiciadas las cosas para verlo y ya está como en vigilancia ajá exacto ya no hay control sabía que Camarón le vendió el terreno a Lulo si es verdad ahí va la casa si vaca va a tener ahí vaca de potreo de 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 como se llama lo va a agarrar ahí para que duerman las vacas de la noche de corral el corral cochera a guardar el carro que no tiene no tienen los ricos ah ya ya cuchera entonces una cuchera Uy, si Lulo tiene su... ¡Ay, Dios mío! ¿Lulo tiene su ahorro o qué? ¿Lulo tiene más pistola que usted? ¡Cien mil dólares que de vos! ¿Y dónde? ¡Pista para agarrarlo! ¿Y quién le ha dicho ese chambre a usted? ¿Vos me dijiste? Porque yo te dije ¿Y cuánto quisieras vos por ese terreno? ¡No! Me dijiste como cien mil dólares. Fíjese que no le dije así. Aunque me den cien mil dólares no lo vendo, le dije yo. Igualita, da buen día. Igualita, adora. Prefiero regalárselo a tía Lidia, digo, y no lo vendo. ¿A ti digo? Sí. Entonces, ¿qué fue una idea vos que vas a hacer? Yo guárdeme de mayo, yo el día que me diga tía, le voy a regalar este... Ay, Lidia, ¿y para qué? Dígese que por eso no lo regalamos. ¿Para qué? ¿Quieres tener un terreno? Es muy grande para que la enterremos. Y es muy duro. Muchas peñas. Ahí le vamos a hacer un monumento. No vayas con mis sentimientos, por favor. Y si le disecamos como las estatuas. Niña Lidia, ¿cuántos años le gustaría durar más a usted? Tiene 68. ¿Hasta qué edad le gustaría llegar? Unos 90. Sea consciente, tía. Sea consciente, tía Lidia. ¿Con eso se conforma ya? A los 80 es que todavía está potente usted. Y no se siente como bien rara. No, es que usted nunca se enferma, niña Lidia. Casi nunca. Enfermedad. Solo de gripe y cosas así, pero... No tiene, no tiene diabetes, no tiene... Lo que sí me da presión es porque sí me han agarrado piedras en la bicicleta. Ah, pero es que casi todo el mundo tiene. Ay, me da miedo operarme. Y a Lidia tú es hombre, ya la pidió. Son como si era así. ¡Hasta mi torpa! Es que si usted no fuera gordita quizás tuviera más resistencia para andar en cualquier cosa, niña Lidia. Porque a usted eso le afecta para caminar y cosas. Pero si estuviera, si estuviera así como la Wendy. ¿Eh? Menos gordita. No, todavía sale. Sale si se tarda media hora para llegar de aquí a la sede, pero llega. Ah, a ver, eh. 5 minutos. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay comida en la primera vez. En 3 minutos. Y no hace ejercicio en Lidia, salida a caminar y nada. A veces sí. Solo con la quinta. Vaya en la mañana. Es que es bueno que salga a caminar, aunque sea de aquí al quebracho y así para... Aunque sea a la tienda que vaya pues para... Para que... Para que... Para la que tiene, fíjese a decir así, sea cuidado. Lidia, ahí que está gordita va, pero... Sí. No, mira. Sí. Sí. No, es que no... No es que se haya cuidado, sino que como que la genética de ella ya es así, ya... Ya viene fuerte. Sí camina. Depende de si sea la fiesta, sí camina. Sí. Y ahora de una gripe... Porque si le ponen música para bailar a esta señora... ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. Llegó el otro stripper. Eso es bueno. Es bueno. Ah, llegó el principal. El stripper. Choco. Cuatro ojos. Para. Ah. No sé. Para. Encuentrán. a la hora a la hora y 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